¿Qué ha habido raza? Y hoy tenemos una receta de cabrito asado, cabrito a la leña. Mira nomás, es un cabrito de aproximadamente 8 kilos y bueno, pues vamos a darle bienvenidos a esta receta, papá. Vamos a comenzar por prender la leña para hacer brasa y mientras se hace brasa, vamos a lavar bien, bien nuestro cabrito por ambos lados. ¡Chulada, papá! También quiero agradecer al ingeniero Raúl Cos por patrocinar este delicioso cabrito y agradecer también a la familia Cos por permitirme realizar esta receta en su hermoso hogar. Ya que lo lavamos bien, vamos a desprender la cabeza del cabrito. Vamos a hacer unos cortes en cada extremidad para poderlo amarrar con alambre de paca, del alambre que ustedes gusten y manden. Aquí ya tenemos los accesorios para asarlo a la brasa, como si fuera al pastor. Hagan de cuenta, cada extremidad se le hace este corte y por ahí se inserta el alambre y se amarra bien, bien, bien y esos excesos de alambre pues se van a cortar. No se preocupen, vamos a salar muy, muy bien el cabrito, bien salado por ambos lados. Solamente por lo pronto le vamos a echar pura sal, pero más adelante vamos a hacer un menjunje muy, muy especial. Vamos a salarlo por ambos lados. Suficiente sal. No es mucha sal la que le estoy poniendo. Pero créanme, se le echa mucha, mucha sal para que salga muy exquisito este cabrito, papá. Y bueno, vamos a mover un poco la brasa. Vamos a acomodar la brasa, bien acomodadita. Y este cabrito se va a insertar en esta base. Esta base es como una herradura y en este fierrito va a entrar el cabrito, donde está amarrado el cabrito. Y bueno, pues vamos a empezar. Empezamos ensartando el cabrito en este artefacto donde está amarrado. Y lo vamos a dejar 30 minutos, papá. 30 minutos en esa posición. Va a ser un total de 3 horas que se va a estar asando este cabrito. Pasado 30 minutos se va a rotar el cabrito. Bueno, ahorita, pues podemos ver que está en la posición de, con la cabeza hacia arriba. Vamos a ponerlo con la cabeza hacia abajo. Y que la brasa esté dando, pues en la cavidad, por dentro del costillar, se puede decir. Y en el lomo, ahorita no le está dando fuego directo. Mira nomás cómo va quedando. Ese doradito es el que queremos, papá. Y ahí vamos a dejarlo media hora o media hora más por ese lado. Estamos haciendo brasa. Estamos quemando leña para hacer brasa, para tener brasa lista por si se ofrece. Ya ha pasado 30 minutos. Ahora sí vamos a girarlo para que le dé el calor en el lomo. En este caso, vamos a ponerlo cabeza hacia arriba para que le dé, ahora sí, el calor directo en la parte de la espalda. Mira nomás, qué chulada. Ya una vez insertado, se va a dejar 30 minutos, papá. Ahí lo vamos a dejar. No lo muevan, no le pasa nada. Mientras, vamos a hacer el menjunje que les había mencionado. Vamos a empezar por cortar o pelar unos 5, 4, 5 dientes de ajo. Y vamos a picarlos muy, muy bien. Bien picaditos estos dientes de ajo. También vamos a agregarle un poco de orégano fresco. No voy a usar orégano seco. Estas son unas ramitas de orégano fresco. Solamente le doy una partita y le leváis. Y también se agrega al ajo bien picado. Vamos a agregarle mantequilla sin sal. Yo le voy a agregar alrededor de unas dos barritas de mantequilla. Y esto se pone a calentar en la brasa. Vamos a agregar más brasa a nuestro cabrito porque ya le hace falta. Y vamos a esperar los 30 minutos que habíamos dicho, todavía no pasa. Mientras se está derritiendo nuestra mantequilla, mira nomás cómo va quedando el cabrito. Ahí va. Le damos una checadita a nuestra mantequilla y le agregamos un poco de sal de mar. Entonces es orégano fresco, sal de mar y ajo bien picado. Y ahora sí, vamos a rotarlo, cabeza hacia abajo, que también le dé el calor en el lomo. Y lo vamos a dejar otros 30 minutos, papá. Mira nomás cómo va quedando. Ya está agarrando color la cosa. ¡Chulada, papá! Giramos nuestro cabrito, ya pasados 30 minutos, lo giramos cabeza hacia arriba y que le esté dando el calor dentro de la cavidad. Y le ponemos nuestra mantequilla con orégano fresco, sal de mar y ajo bien picado. Este menjunje lo pueden poner en ambos lados. No importa y le da mucho, mucho sabor. Créanme, un sabor muy, muy exquisito, muy sabroso. Y ya hasta está dándonos el aroma de todos estos ingredientes. Una verdadera belleza, papá. Ya ha pasado 30 minutos, vamos a rotarlo. Ahora va a ser cabeza hacia abajo, que le esté dando la calor dentro de la cavidad. Y estos van a ser los últimos 30 minutos. Y pues bueno, por lo pronto vamos a fabricarnos una salsa. Y para esta salsa vamos a usar dos chiles chilaca, cuatro tomates rojos, cuatro tomates de fresadilla y un pedazo de cebolla cambray. Si yo estoy usando cebolla cambray, puedo usar la que ustedes gusten. Vamos a tatemar bien, bien todos estos ingredientes. Vamos a irnos calentando unas tortillas de maíz. Ya que estén tatemados a nuestro gusto, vamos a ponerlos a fuego indirecto para que se vayan refrescando, para que no estén tan calientes. Ya que estén un poco tibiezones, vamos a pelarlos con las manos. No tengan miedo, no lo vayan a pelar con el agua, no lo vayan a limpiar con agua. Ya que esté todo bien, bien tatemadito, vamos a pasarlo a una licuadora. Vamos a poner un poco de sal y un poco de pimienta. Aquí solamente tengo los chiles chilaca, el tomate rojo y el tomate de fresadilla. Vamos a agregarle un chile de árbol, un diente de ajo. Vamos a cerrarle, vamos a batirlo un poco para que nos quepa el racimo de cilantro, un manojo de cilantro entero. Vamos a batirlo un poco. Media cebollita cambray porque estaban un poco grandes. Vamos a rectificar de sal y ahora sí molemos todos estos ingredientes. Y esta salsa ya quedó, papá. Ahora sí, ya ha pasado la última media hora que en total fueron tres horas que se estuvo asando este cabrito. Mira nomás, qué chulada, papá. Vamos a romper los alambres y mientras voy a ir cortando una de las piernitas de este cabrito. No, hombre, se deshace, papá. Mira, no hay... Nomás mostrándole el cuchillo. Está bien suavecito, papá. Bien suavecito y un aroma exquisito. Abusado con la riñonada, confía. Abusado con la riñonada. Pero mira nomás esta pieza. Vamos por la otra pierna que también, no, hombre, se deshace al tacto, papá. Bien tiernito. Una chulada de cabrito, papá. No, hombre, me está echando ojos esa riñonada que está bien, bien tapadita. Estaba bien gordito este animal. Mira nomás la riñonada. Chulada. Vamos a prepararnos un taquito, papá, porque ya me anda de hambre. Cortamos un riñoncito. Ay, nomás. Un poquito de salsita. Y va para adentro, papá. Vamos a taquear. Nombre. Exquisito, sabroso, delicioso. Y bien doradita la piel de este cabrito. Bueno, aquí quedó nuestra receta de cabrito a la leña. Y bueno, sígame para más recetas. Aquí quedó su amigo El Conferno. Nos vemos a la próxima. Adiós.